Bien, hoy quiero ver un programa, el primer programa de FOR que permita imprimir los números del 0 al 50. Entonces, bueno, primero le coloco un comentario y después simplemente digo FOR I IN RANGE 50, dos puntos. Aquí un par de comentarios. I es una variable que va a variar partiendo de 0 hasta 49. Siempre es 1 menos que el 50. Y después será PRINT y después simplemente lo echo a correr. RAN me dice que tengo que guardarlo primero y ahí se guarda. Bien, achicaremos esta ventana para que se vea mejor. Y el detalle de esto es que no alcanzo a leerlos todos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a imprimirlo hacia el lado. Entonces para imprimirlo hacia el lado colocaré EN que finalice CON y les voy a colocar que vayan seguidos de una coma. ¿Les parece? Bien. Entonces ahora lo echo a correr de nuevo. Aceptar. Y ahora los imprime del 0 al 49 pero seguido de una coma. Ah, bueno, no quiero una coma. Otro símbolo y lo puedo colocar. Pero voy a colocarle un espacio nomás, simplemente. Para que vayan los números espaciados. Entonces digo END igual y un espacio entre comillas. Lo echo a correr y ahí lo tengo pero con un espacio entre comillas. Y si no quiero nada entre ellos, entonces será END igual dos puntos, comillas, comillas, colocando ningún espacio de por medio. Lo echo a correr. RAN. Y fíjense, se ve como uno, como un solo gran número. Voy a colocar, quiero imprimir no solamente de todos los números del 0 al 49, sino que vayan de 2 en 2. Entonces colocaré 2 por i, que es la variable, i es la variable que va tomando los valores 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces ahora será 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, etc. Y miren cómo funciona esto. Entonces imprime el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Hasta el 98, que es la multiplicación de todos los, de todos los, del 2 por i. Bueno, y de la misma manera puedo hacer 3 por i, 4 por i, etc. Veamos cómo quedaría entonces si le quito este END que está acá, el coma y el END, los imprimirá hacia abajo. Como lo teníamos originalmente. Ahí los imprime hasta abajo. Bien, ese ha sido nuestro primer programa de FOR que tuvo como objetivo primero ver la palabra reservada FOR, después una variable i, que podría tomar cualquier valor x, j, el que ustedes quieran. El rango, coloco ahí 50 para ir desde 0 hasta 49, son 50 números. Y después dentro imprimir, después de 2 puntos. Bien, espero que les resulte y que lo puedan practicar y colocar y hacerle modificaciones al programa para que tengan mejores resultados o los resultados que ustedes quieren. Que tengan un buen día.